Cabral, acá presente, vamos allá. No crezca mi vida, no crezca jamás Los grandes al mundo le hacen mucho más El hombre ambiciona cada día más Y pierde el camino porque el volcán Vuelve abajo porque abajo está la verdad Ese es algo que los hombres no aprenden jamás Por correr el hombre no puede pensar Que quien mismo sabe para dónde va Siga siendo niño y en paz dormirá Sin guerra, sin máquina, se va a quedar Porque abajo está la verdad Ese es algo que los hombres no aprenden jamás Digo que cada vez que pasaba por el mercado Se reía porque decía que le causaba mucha gracia Y ahora me hacía muy feliz Ver cuántas cosas había en el mercado Que él no necesitaba Es decir, que el rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, que el conquistador por cuidar su conquista Se convierte y esclavo de lo que conquistó Es decir, que jodiendo se jodió Dios quiera que el hombre pudiera volver Hasta el mismo día para los hombres Está equivocado si piensa encontrar En una sequera la película Te agrada, sin Frankenstein jamás Un lugar, sin nariz, con carоворito Está equivocado si piensa après Ese es algo que los hombres no aprenden jamás Viva el hombre reduced Un lugar en la namora Cabral, presente en nuestros corazones.